en la revista de opinión democracia queremos saludar al coronel Juan Zapata eh director del COE nacional eh y lo invitamos a un diálogo para precisamente abordar cómo se va a desarrollar desde la visión de las medidas dictaminadas en el COE este eh feriado de semana santa conocemos que hay eh el aforo del ciento por ciento eh y esto luego de este feriado se va a evaluar en quince días precisamente el tres de mayo que ha sido convocado el COE para evaluar cómo fue. Hay algunos indicadores que dan cuenta de una realidad positiva para el Ecuador en medio de la pandemia por ejemplo eh la baja de contagios la reducción de la ocupación hospitalaria la reducción de muertes y la positividad viral que siguen descendiendo según informes del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las disposiciones para este feriado? Coronel Juan Zapata, muy buen día, le saludamos. Buenos días, mi querido Miguel, un saludo a todos quienes nos nos escuchan. Eh bueno, eh, efectivamente nosotros hemos venido reuniendo semana tras semana para ir midiendo los indicadores sanitarios y de acuerdo a eso, como siempre ha sido nuestra dinámica, eh, que lo técnico sea lo que decida en cuanto a las medidas sanitarias del país, la última eh reunión que tuvimos el día martes fue sumamente sigue siendo alentadora, ¿No? Porque ya perdimos varias semanas con estas tendencias sumamente marcadas a la baja y ha y habiendo pasado un feriado como el de carnaval con más de dos de personas, habiendo pasado también un partido de fútbol con un estadio con sesenta mil personas, y Guayaquil y el país no ha tenido ninguna, digamos, ninguna alteración en estas tendencias tan marcadas, y quizás, Miguel, siempre es bueno poner en contexto el por qué la decisión y porque a veces hacia el país en la rueda de prensa salen las medidas, pero no por qué se las toma, o cuáles, o por qué se las se las abre, o se las apertura, o se las ratifica, siempre nuestra nuestra patrón de comparación fue la segunda semana de enero, porque obviamente era la cosecha que nos venía por Omicron y obviamente por diciembre, ahí tuvimos nosotros cincuenta y dos mil contagios, ahora no estamos llegando ni siquiera a los mil doscientos, pero las sesenta y tres mil atenciones, obviamente relacionadas con temas respiratorios que tuvimos en esta segunda semana, ahora estamos con trescientas dos, es decir, hay una una tendencia a la baja sumamente marcada, los hospitales, gracias a Dios, están oxigenados, no tenemos ni el cinco por ciento de de ocupación, pero el el dato, uno de los datos más importantes, quizás porque eso es vida, ¿No? Es el el número de fallecidos, mire, ahí tuvimos ciento cuarenta y seis fallecidos con ya certificación COVID y cuarenta y seis sospechas, de cuarenta y seis fallecidos con sospecha de COVID. La última semana, gracias a Dios, tan solo hemos tenido un solo fallecido, es decir, una reducción bastante baja, que igual afecta porque es un ser humano, pero mire la la cantidad de digamos de tendencia hacia la baja que tenemos en el tema de fallecidos, y el último dato, mi querido Miguel, el porcentaje de positividad de sesenta y tres por ciento, es decir, de cada cien pruebas, sesenta y tres eran positivas, pues ahora estamos en el cinco por ciento, seguimos manteniendo el cinco por ciento que la OMS es la que determina que ya podríamos analizar medidas de bioseguridad, es decir, mascarilla, lo hemos mantenido porque entendemos que después de dos años de de pandemia, de no haber tenido procesiones tan fuertes como las que tenemos especialmente en Quito y Guayaquil, la gente se va a volcar a estas procesiones porque el país está aperturado sin limitaciones, y por eso decidimos esperar el tema de la mascarilla, y como usted lo decía, mi querido Miguel, el tres de mayo, hacer la última evaluación, pero creemos que no vamos a tener complicaciones si ya superamos dos temas sumamente fuertes como fue el carnaval, y la apertura del cien por ciento de los acuerdos, esa es la la dinámica de de estas medidas, el país tiene que reactivarse, mi querido Miguel, siempre hemos dicho, si los sanitarios lo permitía, el el camino fuerte y el objetivo principal que tiene que caminar el país, es la reactivación económica, así que no tenemos ningún inconveniente para salir y reactivar nuestro querido país. ¿Cuáles son las disposiciones del COE nacional para este feriado de Semana Santa, con esos antecedentes que nos ha citado el coronel Juan Zapata? Por un lado, el hay la procesión de Viernes Santo, hay la apertura de la abierta en las perdón, la redundancia, en las playas, en los sectores del litoral, en los balnearios, ¿Cuál es la disposición, coronel Zapata? Bueno, este momento, mi querido Miguel, las las únicas, digamos, resoluciones que siguen vigentes es el ingreso al país, ¿No? Los requisitos de ingreso al país, que únicamente de la presentación del carnet de vacunación, y queremos seguir ratificando que ese carnet es con las dos dosis, porque efectivamente tampoco queríamos afectar los aforos colocando la tercera dosis, porque hay que sobre todo, si queremos aumentar el el turismo, mi querido Miguel, hay muchos países que no tienen la dinámica nuestra, por lo tanto, se sigue manteniendo esa obligatoriedad. Es decir, usted únicamente puede ingresar con su carnet de vacunación, y si por algún motivo no tiene las dosis completas, o nosotros respetamos el criterio de las personas, pues no, no, usted no desea vacunarse, a pesar que la vacuna ha sido el escudo fundamental, eso nadie lo puede puede decir lo contrario, que ha permitido salvar vidas y estar en la situación que estamos en este momento, a más de medidas técnicas adecuadas tomadas en el momento oportuno, y que el tiempo nos ha dado la razón, usted podría ingresar con un PCR negativo, es las únicas decisiones, igual para lugares que no son esenciales, también presentar el carnet de vacunación, el resto, lo único que sigue vigente es las medidas de bioseguridad, por eso es que pedimos que sigamos utilizando la mascarilla, obviamente el lavado de manos, el resto del país, como decíamos ayer, Miguel, es el segundo feriado que prácticamente vamos sin ningún tipo de restricciones, así que esperemos tener una movilidad, el Ministerio de Turismo proyecta más o menos un millón de personas movilizadas en todo el país, nosotros estaremos haciendo los análisis desde el ECU el día domingo, así que no tenemos, no hay no hay restricciones de movilidad, todo el territorio ecuatoriano va a estar habilitado, lastimosamente por el invierno hay un sesenta y dos por ciento de la capacidad vial que está en buenas condiciones, en el resto tenemos que obviamente circular con precaución, pero vuelvo a insistir, los sanitarios estamos en el mejor momento de la pandemia, mejores indicadores de la región, así que los ecuatorianos a a oxigenar esa economía de muchas familias que esperan estos feriados para para poder hacerlo, ¿No? Es indudable, como dice el director nacional del COE, el coronel Juan Zapata, que la vacunación ayudó muchísimo, es un reflejo, y no solo en el Ecuador, sino en los países que han tenido éxito en la vacunación, que esto ha reducido sustancialmente los indicadores de contagio, de ocupación hospitalaria, las muertes, la carga viral, es indudable eso. Ahora, en el en el tema de la apertura, y nos ha explicado solo la medida de ingreso al país, en el caso interno, ¿Cuál es la disposición en la transportación? Porque seguramente se va a usar más por este feriado, y de manera especial, la interprovincial, ciento por ciento, lastimosamente, y esto ya no es cuestión del COE nacional, ni los COEs cantonales, a veces uno puede o tomar o mirar los buses que van sobre el ciento por ciento, por lo menos que respeten esta apertura del ciento por ciento, coronel Zapata. Sí, sí, mi querido Miguel, nosotros establecimos una última resolución el día martes, era un pedido de la ministra de salud, y que va quizás más encaminada al tema del transporte público urbano, ¿No? Que lastimosamente nunca ni ni los peores momentos de pandemia se pudo cumplir con el cien por ciento, es decir, todos sentados. Entonces, el pedido sí al Ministerio de Transportes, que es parte del COE nacional, es que en este feriado, y en todos los días que vengamos posteriores, pues se cumpla con el aforo de todos sentados, es decir, de que no tengamos esas imágenes que lastimosamente vemos en las ciudades, y que nos nos preocupa, ¿No? Eso sí se va a controlar en todos los terminales en este feriado, mi querido Miguel, de que las frecuencias, y sobre todo los aforos de los buses se cumplan con el cien por ciento, no más de eso, y si no, pues, hay las sanciones que están determinadas en la ley, esperemos que eso se cumpla. El temente provinciale, por haber ya controles en terminales, no hemos tenido problemas, ojalá en las ciudades se logre cumplir con aquello, ¿No? Porque esa sí es una preocupación que nos nos reflejaba en la última sesión del COE, la señora ministra de salud. Eh, a propósito de la salida de las ciudades, especialmente a destinos turísticos como el litoral ecuatoriano, ¿Cuál es el balance? ¿Cómo se encuentran las vías? Porque debido al fuerte invierno, a veces están operables, pero a veces por un deslizamiento de tierras, por problemas de lluvias, esto se cierra y se abre. ¿Cuál es el estado general del sistema vial ecuatorial? Eh, Miguel, nosotros tenemos una, eh, una página, y sobre todo en los en las redes del del ECU nueve uno uno, permanentemente vamos a estar actualizando el estado del día, eh, la la viceministra de transporte de la rueda de prensa que ofrecimos ayer por el plan operativo, nos indicaba que el sesenta y dos por ciento de la de la red vial está en óptimas condiciones, el resto existen lugares en donde tenemos que ir con precaución, y también existen vías como la Tacunga-La Maná, que están cerradas, tenemos algunas complicaciones también en la en la Guamotemacas, en en la ruta también que tenemos hacia Loja, entonces, siempre les pedimos a los ciudadanos como lo que usted decía, Miguel, a veces estamos interviniendo con maquinaria, se apertura una vía, después tenemos complicación con invierno, se vuelve a cerrar, pero en en los últimos días, el invierno nos ha dado un poquito de tregua, por lo tanto tampoco hay que asustarse del tema de vías, solamente analizar en en las redes, como bueno, existir del eco que estaremos colocando el estado de las vías, ir con precaución en aquellas vías que debemos hacerlo, y el resto no, no tenemos complicaciones, si la centro al menos no tenemos ninguna complicación, la vía que conecta Quito con la con la playa, con Esmeraldas, tampoco tenemos en este momento complicaciones, así que darle la tranquilidad a la ciudadanía, son setenta mil funcionarios, mi querido Miguel, de todas las instituciones, policía nacional, agentes de tránsito, ministerio de salud, obviamente, CTE, EQ911, que vamos a estar cien por ciento operativos para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de movilizarse por todas las rutas del país, y nosotros al menos, pues, pendientes de la articulación de las posibles emergencias que Dios quiera, no se den, pero que tenemos que estar atentos para articular, tenemos seis mil quinientas cámaras, cuatrocientas van a estar directamente en las procesiones de varias ciudades, especialmente de Jesús del Gran Poder, y de Cristo el Consuelo, en Quito y Guayaquil, y tendremos ciento treinta también cámaras de videovigilancia en todo el eje costero, porque mucha gente también visitará las playas, estamos todos en orden, y el balance del domingo, esperemos que sea el que todos queremos, ¿No? Que mueva mucha, muchos millones, como se hizo en carnaval, sesenta y nueve millones se movieron, pues, en este periodo también que que la economía del país se reactive, porque vuelvo a insistir, Miguel, muchas familias esperan estos feriados para oxigenar sus economías, así que hay que dar una mano entre ecuatorianos, ¿No? ¿Cómo funciona? Sabemos y hemos visto, insitu, cuánto los resultados de este monitoreo a través de las seis mil quinientas cámaras, ¿Cómo se articulan cuando ocurre algún tipo de evento irregular? Bueno, Miguel, la la importancia del modelo gestión del ECO es que estamos todas las instituciones en una misma sala operativa. Entonces, uno, a nosotros nos ingresan las alertas tanto por llamadas, y la gente que llama, el nueve uno uno, ¿Cómo por las personas que están haciendo? Sí, sí, está. Sí, sí, está al aire, por favor. Mil disculpas, pues, como yo decía, cuando son eventos que no son normales, pues, articulamos inmediatamente de acuerdo a la dinámica de la, por ejemplo, si se si se observan personas sospechosas, si es que hay hurtos, si es que vemos que hay algún inconveniente, inclusive posibles suicidios, pues, articulamos ya sea con policía, con cuerpos de bomberos, esa es la dinámica, ¿No? Y siempre nosotros estamos dando a cuenta de cuántos lo que llevamos nosotros los T uno, ¿No? Eventos que se han evitado que se transformen en delitos gracias a videovigilancia. Desde que estamos todos eh atentos, mi querido Miguel, y quizás una conclusión que que hice el día de ayer, en en semanas anteriores, en feriados anteriores, decíamos quédese en casa, gracias a un buen manejo de pandemia, ahora decimos lo contrario, salga, cumpliendo la medida bioseguridad, pero salgamos a reactivar el país. Este es un diálogo con el director nacional del COE, el coronel Juan Zapata, sobre las medidas precisamente, por favor, si continúa, Juan. Sí, sí, Miguel, sí, sí, le escucho, lo que le decía mi querido Miguel, una reflexión tan importante que hicimos el día de ayer, ¿No? Hace pocas semanas, pocos periodos, nosotros pedíamos a la gente y le decíamos, quédese en casa, por un buen manejo de pandemia, ahora les decimos lo contrario, salga de casa, cuidando obviamente la bioseguridad, pero salga de casa a reactivar el país que muchas familias ecuatorianas nos están esperando, así es que ojalá, ojalá las familias eh planifican sus viajes, hagan turismo, pasen en familia, y sobre todo reactiven la economía del país que tanto lo necesita. Claro, o sea, el turismo saliendo de casa y de la ciudad, o el turismo local también, que en las diferentes ciudades opera en medio de esta semana santa. ¿Cuáles son las recomendaciones que se formula desde el COE? Más allá de lo que se ha ratificado, que por cierto, debió ser siempre una conducta humana, una conducta ciudadana, el 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 lavarse las manos de manera permanente, lavarse bien, hoy el uso de la mascarilla, y el distanciamiento entre las personas. Esto con los indicadores que tenemos, hoy hay que tomar las previsiones de esto, pero ya no con la rigurosidad, como bien decía el coronel Juan Zapata, cuando antes se recomendaba que no salgan de casa. Sí, Miguel, lo único que le estamos pidiendo a la ciudadanía, el uso de la mascarilla, vamos a tener ocho cintas mil personas en estas procesiones, eso es el la proyección que tenemos, por lo tanto, utilizar la mascarilla porque vamos a estar en en medio de mucha de mucha gente, eso es fundamental. Y lo otro, hay que las personas que vayan a salir de la ciudad, no se olviden el encargo de domicilio, y es la policía, hacía referente a este proyecto tan importante, cuando usted que va a salir de la ciudad, pues encargue a lo que se más cercana, en los vehículos en buenas condiciones, planificar los viajes, y sobre todo las conductas. Bueno, este feriado quizás es la dinámica distinta al feriado de carnaval, ¿No? Porque aquí más son encuentros con Dios, las personas que obviamente somos creyentes, no tenemos quizás incivilidades como la como lo histórico en estos feriados, así que creemos que va a ser un feriado que mueva por lo menos un millón de personas, pero que no vayamos a que no vamos a tener incivilidades como las tuvimos en carnaval, y pese a esas incivilidades, Miguel, es un importante tener un un gran indicador sanitario, el mejor de la región, no hemos tenido complicaciones, mire que Guayaquil, inclusive, Miguel, después del partido de fútbol que hemos monitoreado, es una de las ciudades, y la provincia del Guayas en sí, está bajo el cinco por ciento de positividad, está con el dos por ciento, es decir, eso nos alegra, y y son noticias muy buenas, pese a estas subvariantes, estos sublenajes que que la gente les ha preocupado por las noticias que vienen especialmente del Asia, pues nosotros seguimos con los mismos indicadores, inclusive con algunos con más tendencia a la baja, no hay complicaciones de de contagios, de hospitalización, gracias a Dios, vuelvo a insistir, de de fallecidos, inclusive, así que esperemos que el tres de mayo, pues, le demos una muy buena noticia al país, una noticia esperada por dos años, ¿No? Coronel Zapata, si bien es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, el control en el transporte público, el control de los aforos, será importante que se garantice este servicio, más aún, cuando en este feriado, se presume que habrá más utilización, especialmente, de las unidades interprovinciales. Bueno, el transporte interprovincial, Miguel, está a cargo del del Ministerio de Transportes, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, y van a existir los controles en los terminales. Hoy mismo, previa a su entrevista, me creo, Miguel, miraba el microondas de 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 colegas suyos, y efectivamente se está haciendo el control de la mascarilla, del carnet de vacunación, y sobre todo de los aforos, y de y de las frecuencias. Así que esos controles van a estar tanto en terminales como en vía, y y bueno, no hemos tenido quizás mayores complicaciones por la dinámica mismo de la operación de tener un filtro previo en la compra de boleto, en en el terminal, y sobre todo en la zona. Así que esperemos que eso se siga cumpliendo, es fundamental cumplir con estos aforos de todos centavos. Lo que nos preocupa es el transporte público, ¿No? Es decir, los los buses urbanos que lastimosamente durante toda la pandemia nunca tuvimos buena respuesta por quizás no hay ese equilibrio entre cuantificación, oferta, demanda, ¿No? De buses y de cantidad de personas que se movilizan por las ciudades. Hasta que llegue la evaluación del tres de mayo, evaluación precisamente de este feriado de Semana Santa, el Colegio de Médicos de Pichincha ayer hacía una recomendación que con el uso de la mascarilla, especialmente evitar las aglomeraciones, porque efectivamente la pandemia no ha pasado. Hay indicadores que son buenos, son saludables, pero aún hay que evitar las aglomeraciones e insisto porque la pandemia no ha concluido, no hemos pasado de esta fase, coronel Zapata. Eso sí, totalmente, nosotros siempre respetuosos de los criterios médicos, pero sin embargo, Miguel, por la dinámica de las procesiones, es muy difícil, ¿No? La gente que va a estar en el centro histórico, en el sur de Quito, en en Guayaquil, va a haber muchas aglomeraciones, por eso hemos pedido que se pongan las mascarillas y las personas que no acuden a las procesiones, sí, evitar lugares de con mucha afluencia de personas, yo creo que son medidas básicas que ya las hemos venido manejando, pero vuelvo a insistir, estamos con escudos muy potentes que nos han permitido ya pasar espoyos como el de carnaval y vuelvo a insistir como los de los aforos al cien por ciento, y esperemos que el tres de mayo sigamos con esa tendencia, porque mire, Miguel, estas reflexiones, ¿No? Duele el ver países que están confinándose porque eso son golpes e impactos duros, obviamente no nos podemos nada más que solidarizar, pero mientras otros países están cerrándose, Ecuador está aperturando, esas son las diferencias de los manejos de pandemia, de los indicadores, y de las tomas de decisiones adecuadas, pero sobre todo, del apoyo que tuvo la vacunación entre los ecuatorianos, eso ha sido fundamental, y obviamente es tener todo el número de vacunas que que necesitamos ya para inclusive estar ya poniendo la segunda dosis de refuerzo a aquellas personas que están sobre los cincuenta años y han pasado los cinco meses, tenemos todas las vacunas, el estado del gobierno ha conseguido todas las vacunas, así que tenemos que seguir aportando a la salud con la vacunación, porque lo que decía la ministra Miguel, esto es importante, nosotros la la inmunidad por la vacunación nos dura seis meses, por lo tanto tenemos que seguirnos vacunando, después de esto ya será a lo mejor anual, como es de la vacuna para la influencia, pero mientras nosotros necesitemos a los ecuatorianos vacunados, hay que seguirnos vacunando, en este feriado, los puntos de vacunación van a estar activos, así que las personas que no van a salir y y pueden irse a vacunar, y tienen ya las condiciones para hacerlo, pues, que lo hagan, ¿No? Es decir, habrá una atención normal para la vacunación a quienes les corresponda, a quien recibió ya la la primera dosis de refuerzo, o incluso la segunda, si cumplió los cinco meses, ¿Podrá este fin de semana, sábado santo, domingo de resurrección, eh, ¿Podrá hacerlo? Así es, Miguel, así lo así lo manifestó la señora ministra de salud, así que siempre por redes sociales se les coloca los puntos de vacunación, a pesar que mucha gente ya conoce dónde están, y aprovechen, aprovechen de de seguirnos vacunando, y a cerca de seis millones de personas están ya con la con la dosis de de refuerzos, esperemos que esto siga avanzando, y sobre todo le sigamos diciendo sí a la vacunación que ha sido el puntal fundamental de estar viviendo lo que estamos viviendo ya, el segundo feriado sin restricciones, y y apuestas inclusive de tomar decisiones que serán pasos gigantescos hacia, digamos, el control de la pandemia, y y en esa línea estamos, pero siempre hemos ido con mesura, con tranquilidad, por eso es que no decidimos antes de este feriado de Semana Santa, si no lo haremos el tres de mayo, si es que la situación sanitaria lo permite, eso eso sí, hay que recalcarlo, y por eso yo le decía a la gente el día de ayer, tenemos que cuidar ese cinco por ciento de positividad, que es el requisito fundamental, para decirle a lo mejor que la mascarilla en espacio abierto será ya una historia dentro de la COVID diecinueve. Dos años, un mes, luego del inicio de la emergencia por esta pandemia en marzo del dos mil veinte, podríamos decir que el Ecuador está este momento en las mejores condiciones sanitarias de la pandemia. Sí, Miguel, con mucho orgullo y satisfacción lo podemos decir, tenemos, nunca hemos tenido los indicadores sanitarios que tenemos el día de hoy, y nosotros cruzamos datos con países de la región, tenemos los mejores indicadores sanitarios de la región, y eso se ve reflejado en que se han salvado vidas, en que se han reactivado negocios, mire, ayer conversaba yo con empresarios que decían que cerraron algunas sucursales, y que hoy lo están ya reaperturando, y eso qué significa, que vuelven a llamar a aquellos trabajadores que por pandemia tuvieron que dejarlos sin trabajo, hoy ellos vuelven a trabajar, por lo tanto, estos buenos indicadores significa trabajo, significa vida, significa estabilidad, inclusive emocional, no solamente estabilidad económica, y eso es lo que nos alegra, que la gente se siga reactivando, sesenta y nueve millones de dólares en carnaval, no solo reactivó las hosterías, los hoteles, las grandes cadenas, no, reactivó el al taxismo, reactivó a los emprendimientos, la gente que vendía los cocos en la playa, las cariocas en las esquinas, sí, esto reactiva a los emprendedores, reactiva a muchas familias, por eso, las mismas procesiones que tendremos miles de personas en Quítico y aquí, no sabe usted Miguel, la reactivación del del menudeo que llaman, ¿no?, de los pequeños comerciantes, también es importante, así que ese es el pedido que hacemos el día de hoy, reactivar con responsabilidad y sobre todo dar una mano a muchas familias que lo necesitan. Las recomendaciones finales del director nacional del COE, el coronel Juan Zapata, a propósito del inicio esta tarde del feriado de Semana Santa. No me cansaré, Miguel, de pedirles que sigamos poniéndonos la mascarilla en espacios cerrados y abiertos, que cualquier eventualidad y que sea necesaria de llamar al nueve uno uno, porque también pedimos que hagamos un buen uso de esta línea, pues hacerlo, siempre informarse por las redes del nueve uno uno, estado de las vías, y sobre todo, que vayamos a este reencuentro con con espiritual, también con intenciones, y perdón, Miguel, que sea reiterativo, de reactivar la economía del país, porque ya son el segundo feriado que necesita mover economía, el primero fue muy bueno, y esperemos que el balance del domingo nosotros, primero, no tengamos muchos accidentes, así que manejar con mucha prudencia, verificar estado mecánico de los vehículos, y segundo, pues que tengamos una gran movilidad, pero también una gran movilidad económica dentro de todo el país, eso quizás son los pedidos que les hacemos, sortaremos cien por ciento operativos, y estaremos vigilantes de de lo que pueda pasar en en todo el territorio ecuatoriano. Y la recomendación para que se utilice bien cuando hay una emergencia, la llamada al nueve uno uno. Sí, Miguel, nosotros estamos muy contentos, mire, cuando yo fui designado director del nueve uno uno, teníamos el cincuenta y dos por ciento de llamadas de malus, hemos bajado un millón y medio en el año anterior, hoy estamos en el treinta y ocho por ciento, pero todavía son cifras altas, de eso tenemos que llevarlo al cero por ciento, porque son líneas que son únicamente para emergencias, y en emergencias un segundo es muy importante, así que hay que seguir insistiendo en eso también a la ciudadanía. Bien, al director nacional del COE, del COE nacional, coronel juez Zapata, muchas gracias por darnos esa información, muy amable. Un lindo feriado, un lindo feriado. Muy amable, de igual manera, en el trabajo no queda más. Eh, buscando la verdad, en la revista de opinión democracia, siete, cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria, y les anunciamos un panel para hablar precisamente sobre el habeas corpus de glas, y también, ¿qué pasó con la consulta popular? Que el gobierno ha venido repitiendo, y no hay concreciones. Invitados, el doctor Francisco Huerta Montalvo, exsecretario de Estado, y los colegas periodistas, Talía Flores, de Primicias, y Martín Payares, del portal digital Cuatro Pelagatos. Miguel Riva de Negra, en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible. Cuando sus acciones generan un impacto positivo en el